Hola, bienvenido a Symmetric. Hoy te mostraremos cómo puedes automatizar una EUC para conciliar tu ERP con un sistema operativo del canal digital y encontrar diferencias por periodo y por cuenta. El reporte que recibimos del ERP solo contiene la información de la cuenta contable afectada en cada movimiento. Es posible que necesitemos asignar la cuenta bancaria correspondiente para análisis posteriores. Para esto, usaremos la función Buscar B, que traiga la información faltante de otra fuente que contiene el listado de las cuentas contables y las cuentas bancarias correspondientes. Desde la tabla de la fuente, damos clic en el botón Crear Buscar B. En este menú, le indicaremos a Symmetric la fuente de donde queremos traer la información. En este caso, la hemos llamado Diccionario de Cuentas. También le indicaremos que queremos traer la información contenida en la columna Cuenta bancaria de esta fuente y que debe tener en cuenta las columnas de Cuentas contables para asignar los valores correspondientes. ¡Y listo! Ahora todos los registros del ERP tienen la información de la cuenta bancaria que están afectando. Para la conciliación, usaremos dos fuentes o bases de datos. De un lado, tenemos el reporte transaccional de nuestro ERP. Y por el otro, el reporte del sistema operativo. Ambos reportes contienen información de dos canales de servicio, un corresponsal bancario y el canal digital. Por esta razón, lo primero que haremos es crear un grupo conciliable para incluir solo las transacciones correspondientes al canal digital. Para esto, entramos a la fuente del ERP y filtramos el valor digital en la columna Canal. Cuando hayamos aplicado el filtro, vamos al grupo de opciones de filtros y guardamos el grupo conciliable de Canal Digital. Como el objetivo de la conciliación es comparar los montos totales diarios de cada cuenta, vamos a agrupar las transacciones por estos dos criterios. Para esto, usaremos la opción Agrupar fuente. Elegiremos el grupo conciliable que acabamos de crear y llamaremos a la agrupación ERP Canal Digital. Elegiremos las columnas de fecha y cuenta como criterios de agrupación. Y usaremos la columna de montos como el valor que queremos totalizar. Repetiremos el mismo proceso para elegir solo las transacciones de Canal Digital y totalizar los valores por día y por cuenta en la fuente del sistema operativo. Y con esto, estamos listos para conciliar. En la barra de navegación, elegimos el menú de conciliaciones y damos clic en crear nueva conciliación. Aquí podremos elegir las dos fuentes que queremos conciliar. La fuente A será la agrupación de ERP Canal Digital y la fuente B será la agrupación de Sistema Operativo Canal Digital. Ahora vamos a configurar el cruce. Usaremos los campos fecha, cuenta y valor de ambas fuentes como llaves de cruce. Con esto, Symmetric conciliará todos los registros que tengan la misma información en estos tres campos. Adicionalmente, crearemos una segunda barrida de conciliación con los campos fecha y cuenta. Esto hará que las transacciones que no concilien en la primera barrida tengan la oportunidad de ser conciliadas en la segunda, en donde los montos pueden ser diferentes. Ahora solo necesitamos confirmar nuestra conciliación. En la tabla de conciliación, veremos los registros que conciliaron en una misma fila con el status Reconcile. Para cuantificar las diferencias que se puedan haber detectado, crearemos una columna de transformación para realizar el cálculo. Para esto, en el grupo de opciones Edición, elegiremos la opción Columna de transformación de la lista desplegable. Esta columna nos permite utilizar otras columnas como parámetros para cálculos u otro tipo de operaciones como concatenar, extraer o evaluar pruebas lógicas, como lo haríamos en una hoja de cálculo. Para este caso, calcularemos la diferencia entre las columnas de monto de la fuente A y la fuente B. Una vez confirmamos la creación de la columna de transformación, se calculará el resultado para todos los registros de la conciliación. Con el resultado de esta conciliación, podemos crear diferentes tipos de reportes. El más usado de estos reportes es el tablero de porcentaje de conciliación. Desde la configuración de la conciliación, elegimos las columnas que contienen los valores en cada una de las fuentes y hacemos clic en crear tablero. Aquí, podremos consultar el porcentaje de conciliación de cada fuente en términos de registros y valores por cada una de las barridas. También podremos tener un detalle del resultado de la conciliación de cada día y tendremos un listado de todas las partidas que fueron conciliadas. Un listado de las partidas que no conciliaron de la fuente A. Y un listado de las partidas que no conciliaron de la fuente B. ¡Y listo! Hemos automatizado todo el proceso. Solo tenemos que hacer esta configuración una vez. De aquí en adelante, podemos cargar archivos con nuevas transacciones en nuestras fuentes. Symmetric aplicará todos los procesos automáticamente y presentará el resultado actualizado en el tablero de resultados. Puedes cargar los archivos manualmente desde la plataforma o integrar Symmetric con un servidor SFTP u otros tipos de conexión para automatizar la actualización de datos en el sistema. Recuerda suscribirte al canal de Symmetric para que estés al día con todas nuestras actualizaciones y conozcas nuevas funcionalidades que te harán la vida más fácil.